Bueno, 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 tengo que empezar en Strabi porque nos acabamos de despertar, nos vamos a la boda, pero si solo me he dormido para el día siguiente Pero bueno, si no me ha dado tiempo ni a ponerme el traje de gala, si no hemos puesto ni fecha, pero a que jugamos Vamos, nos hemos casado, así de improviso, a la de las pegas, pero bueno, o sea, pero, 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 ¿qué ha pasado? Pero si no, no he hecho, me fui a dormir ese mismo día, pues por el tema de que grabe la partida, y cuando se ha despertado, o sea, ha empezado con todo esto Y es como, pero, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero bueno, 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 personalizado Eh, que, preajustes, cariño, querido, ángel, felicidad, precioso, príncipe Esto que es como, que, que me, que me llame No sé, es como los cariños, ya, ya, ¿verdad? Querido, no sé, suena como muy formal Un maquete de monumentos visto por Oax, por 25, así me gustan chavales, subir solo los estos Que, eh, eh Eh, eh, cariño, yo que sé, llévame cariño, malvedad Que, que, que gracias a todos por venir a esta boda improvisada Nada, eh, que, que, que me he casado Ya está, me he casado, nada, gracias por venir a todos Ya está, así ha sido la boda ¿Qué ha pasado? Si, si no hemos puesto ni fecha ¿Fecha de qué? Fecha pa' esto, pero pa' casarnos, así tan pronto Si es que, ni indumentaria apropiada me he traído Si me quería vestir de blanco ¿Seguir? Ah, qué bonito, puedo seguirlo No, no puedo seguirla ¿Qué quiere una pareja millonaria cuando te tengo a ti? Sabía que íbamos a hacerla cambiar de opinión Sí, señor Pero esto de, el, el atraco este Me ha defraudado un poco así, a sangre fría, la verdad Me ha quedado un poco frío, eh Ya os lo digo, es un inicio un poco frío No me esperaba yo esto Eh, bueno, toma Pa' que tires el ramo o algo, ¿no? ¿Y qué hacemos con la... nos daremos un... no sé Pues danos un beso, ¿no? En plan, ya pueden besarse Venga, pues nos besamos Ada, viva la fiesta ¡Uh, globo, pecho! ¿Qué hacer ahora? Un masaje, quiero darte un masaje ¿Cómo se ha dado un masajito? Ay, que me lo hagas todo a mí Ay, qué bonito Qué bien ¿Y te lo puedo dar yo ahora a ti? Ah, no, que me lo das tú siempre a mí Un poco, eh Bueno, a mí, a ver Que a mí, me da más 5 de energía Qué buen rollo, dame otro Que, uy, qué gustico así Es que llevar estas placas Es que no sabéis la debilidad de peleas que llevo Nivel 70 y pico llevo ya Bueno, pues venga, vamos a daros un beso Y nos despedimos Ahora sí que me sube punto de relación Y eso es porque vamos a pasar a la siguiente fase, chavales Bueno, 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 bueno Eh, a ver, a ver, o sea Está guay la boda y eso, ¿no? Pero que digo yo que me podían avisar o algo No sé En fin, me ha quedado un poco como demasiado, eh Ahora, de media naranja Vamos, baja los corazones Ahora tengo que subir un par de corazones más Bueno, pues subiremos un par de corazones más No pasa nada Si ahora tiene más estrellas Scrappy que... Que ella Bueno, eh, vale No pasa nada Tengo un punto de habilidad Pues vamos a darle punto de habilidad A esto que es Recuperación Eh, actitud agresiva Salud perdida Daño recibido Por cierto La salud máxima Venga, aumentamos la salud máxima No, 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 cancelar Porque tengo que aumentarlo de aquí Si no, no me deja subir luego Venga, recuperación Venga Hacemos la recuperación Poquito a poco Vale, entonces, misiones Eh, ya está Nada Eh, aquí Pues esto Organízate Y ya está Bueno Vale, pues así ha sido mi boda Un poco improvisada Un poco rápida Un poco... Todo, ¿no? O sea, no me da tiempo ni hacer una foto Pero bueno, venga, vale Sonia, ¿qué hacemos tú y yo ahora? Con la vida Interactuar ¿Qué quieres hacer ahora? Venga, dale tu mano a ver si nos vamos de aquí Venga Es que me he quedado un poco frío Porque ha sido como... De repente No me he puesto ni mi traje de gala O sea, es que no puede ser esto así Venga, pues ahora Calabra sus cosas Que tengo muchas cosas que hacer Ya está Hala, ya está No he podido vestirme ni de boda ¿Qué te parece? He salido con el traje este Bueno Vale Pues nada O sea Me he quedado un poco... Así de aquella manera, ¿eh? Yo que quería preparar la fiesta Los globos Ponerme el traje ¿Eh? Y de puta en blanco Yo que sé Por la cosa de... De que sea la iglesia Y esas cosas Pero bueno Pues ya está Somos marido y mujer Y tengo una carta aquí Me dan las gracias por haberme casado De Emily Ups De Emily Claro Emily Ya no me acordaba de ti Emily Vamos a ver la clasificación de talleres Hola, enhorabuena por haber alcanzado el puesto número uno de clasificación de talleres del mes pasado Eres un ejemplo a seguir Nos alegra mucho ver en qué taller tan maravilloso aquí en Portia Ver un taller tan maravilloso en Portia No sé qué he leído Esperamos que sigas demostrando la misma calidad Aquí tienes tu recompensa por alcanzar el primer puesto de la clasificación Del gremio de comercio Bueno, gremio de comercio Secas Conservamos Emily Nos va a poner fin ¿Te vas a casar? No me te pondré en tu camino Pero quizás podríamos ser amigos Ah Vale Muy... Muy gentil por tu parte, Emily Así, guay Venga, dame cosas Dame cosas A tope Dame cosas Que vamos a guardar todas Bueno, pues Emily Emily, guay Bien, bien Guay, Emily Guay A tope Contigo Menos casarnos Contigo A tope Pues ya está Eso... Eso ha pasado Eso ha ocurrido Y eso tenemos Bueno, pues ya estamos casados Y ahora vamos a ver lo que hace un... Un casado aquí con la vida Que no sé lo que hace un casado aquí con la vida Pero antes Vamos a abrir el... Esto, ¿no? Y esto nos da... Párate, hombre Te he abierto Aquí ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con la vida? Ay, Dios Alfombra a cuadros ¡Vamos! Una alfombra a cuadros verde Para un campo verde Pues así es esto Así es Vamos a poner la alfombra de entrada A ver... Si te consigo poner... Un poquito pegado... No, tiene que ser aquí, ¿verdad? Venga Pues la alfombra a cuadros para la entrada Sí, señor Que tengamos una buena entrada Bueno Vale, pues aquí en el inventario No tengo más sorpresas Por ahora Nos hemos casado De una manera un poco furtiva ¿Vale? Porque se supone Que yo voy a ir de punta en blanco Pero no pasa nada No pasa nada Todo está bien ¡Scraps! Nos hemos casado Bueno, me he casado yo No tú Pero bueno Que está bien, ¿no? Está guay Ahora vamos a tener dos personas Que te cuidan Y te dan de comer Y... Y aquí, a ver Añadimos a Sonia ¡Perfecto! Sí, señor Y no duermo después de milagros Vale Vale Pues esta es la primera parte Porque tenía más sorpresas De hecho Si te vienes aquí Tengo Dice Deja que los casados prueben la dulzura de su relación Puedes usarlo para que tu media naranja te ponga un apodo Bueno, ya de momento nos hemos puesto cariñito Que ahí va la cosa Muñeca para niños Una figura de niños Se dice que es una buena Esto para que seamos festival Y tengamos niños al mes Y una cuna de gato La cuna de gato la podemos sacar ya Y ponerla perfectamente Y ya... Buscaremos para el gato La puedo poner fuera, ¿verdad? Si el perro la ha puesto fuera La del gato podré ponerla fuera Pero la del gato es al aire libre Ya, tío Pero que se busque la vida O sea, ¿sabes, no? O sea, le he puesto una cuna Si llueve, que se moje Como los demás La chupé La chupé Y la voy a poner al lado del perro Para que le dé envidia No, es que tengo que ponerle dentro Pobrecillo ¡Ojo! ¡Ojo! Invitación ¿Quieres que quedemos mañana? Vale La plaza Peach De 10 a 12 Así Ya está Quedamos mañana ¡Pues hemos quedado mañana! Chavales, tengo una cita Con mi mujer mañana ¡Eh, eh, eh! ¡Que me he casado! ¡Que me he casado! Aquí hasta el rincón Al lado del sofá Si soy capaz de De guardarlo o no De ponerlo ¡Madre mía! Me he puesto últimamente Poner estas cosas ¡A ver, crack! Venga, venga Eso es ¿No? ¿Por qué te giras? ¿Estáis todos contra mí? Pues te pongo al otro lado Esto... Aquí en medio no puedo, ¿no? Pues venga, en este rinconcito ¡Hala! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te planche cuando vengas aquí a dormir! ¡Hala! ¡Vamos! Bueno, pues ya se va a venir Sonia A dormir con los otros Y a vivir, claro Eso implica que se viene a vivir con los otros Va a dejar esa puerta de ventucho Que tenía Que no servía para nada Que, por cierto, no sé ni dónde vivía Pero no pasa nada Y me ayuda con las tareas, ¿verdad? ¡Qué grande eres, Emilio! O sea, Emilio... ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué le he llamado, Emilio? ¡Uh! ¡Eso se merece que... Que cambiemos de foto! ¿Qué le he llamado, Emilio, loco? ¿Qué le he llamado, Emilio? Esto tengo ya todo a tope, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, burla de Higgs ¿Esto es un dragón? Esto es un dragón El gran BGDODAN La foto de la boda Venga, pongamos la foto de la boda A ver qué tal queda ¡Ole! ¡Mira! Nuestra boda, cariño ¡Hola! Pues claro que sí Y ahora una pelea No, no, no Venga, un besito Ah, no, acurrucarse Ya nos hemos dado muchos besos antes Nos acurrucamos un poquito más Y ahora te tengo que hacerte regalos, claro ¿Te puedo hacerte un regalador? No, vale Ok, perfecto Vale Pues... A ver ¿Por dónde íbamos? Tengo que hablar con Ak Ak Bueno, Ak tiene un curro aquí de la leche Ahora sí que se va ganando su sueldo Voy a estornudar Pues esto no, ¿eh? No tengo que ir a que te lo he dicho Lo he hecho Bueno, eh... Vale Vamos a ver Scraps Mira Le he dicho Scraps Y me ha mirado ¿Tengo pescados en el inventario? Tengo uno Vale Pero este uno está hecho Para poder entregarlo En un sitio específico Concreto de la vida moderna de hoy Vamos Que nos hemos casado Pinky Ya te daré pescados otro día Ya me preocuparé de ti En otro momento Otro día En otro lugar En otro lugar Bueno, estamos en veranito ¿Hoy es el cumpleaños de alguien? Es que estoy muy alocado hoy Porque he empezado de una manera Que no me gusta mucho Y voy como un poco alocado hoy Hoy es el día en que nos casamos Un día después de mi cumpleaños Vaya por Dios No puse No pude ponerle fecha Así es la vida Vamos a irnos a la zona de las peceras Bueno, ahora que me he casado Hay que ir a por los niños Una vez que vayamos a por los niños Tendremos que darle duro también a todo esto Como que está ahí el pensamiento Vale Entonces ahora metemos el pececito aquí Y me vas a decir Si este lo tenemos Observar Introducir Vale, para adentro Risa al mondorado Observamos R Especies capturadas Vale, ¿qué me queda? Vale, tienen que ser reyes Vale, tenemos que coger reyes Reyes, reyes, reyes Vale, o sea que me quedan más reyes Que traer aquí Vale, vale El pez linterna El pez caballo azul El emperador El gato El gato no ha traído ningún rey Pues porque no he querido Porque yo creo hasta que los he vendido Y el pez de luz Bueno, el pez de luz no ha traído ninguno Y linterna tampoco Vale Antonio el objeto de renof de bugos Para 10 puntacos Esa es la buena Bajamos a toda vela Aquí me das algo O no me das algo, ¿no? Exposición 38 Nos faltarán un par Para los 40, ¿no? Un par Y me dan un sofá Y una mesa Sofá colchado Y una mesa cuadrada Muy bonito Y aquí que tenemos En el capítulo número 2 de Reliquias Vale Pues eso Muy bien Me parece estupendo ¡Nos vamos! Me suenan los pezcillos de aquí Bueno, más cosas Más cosas Más cosas que tenemos que hacer Si me deja salir de aquí ¡Jamelgo! Adelante ¡Jamelgo! Adelante Vale Tenemos que ir a terminar Tengo aquí un De algún lado Tiene que haber, ¿no? Aquí seguro lo tenía detrás Una parada esclarecida De aquí nunca la cojo Y nunca me acuerdo Dónde está Pero está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale Vamos a irnos a acabar un poquito Lo que viene a ser La mazmorra esta que tenemos Le he avanzado hasta el nivel 70 y pico Si hoy la dejamos a nivel 80 Me parece bastante guay Porque es que La verdad Ojito con ella, ¿eh? No he querido avanzarla tampoco mucho Yo solo Por si luego aparece A mi nivel 72 Por si luego aparece algo Que tengáis que ver No lo estoy grabando Y se nos Se nos gira aquí Ojo ¿Dónde vas? Perrillo, ¿ya va saliendo? Bueno, es verdad Vosotros no me habéis visto esta zona Están los tíos Que el de los escudos No me preocupa Pero claro Los tíos que vienen con los luchacos Ojo ¿Qué es lo que me ha dado este? Los que vienen con los luchacos El golpe final Te lo esquivan Y se hace más pesada la lucha Estos Verás, vais a flipar Mira cómo esquiva Mira cómo esquiva Mientras me ataca No puedes esquivar, crack Tú eres un estorbo Perro ¿Quieres darle? ¿Por qué no le das? No entiendo por qué no le das Ya, vamos a ver si Y ahora esquiva, ¿ves? Vale Es que se pueden esquivar justo Cuando hago el finish, tío Y me amargan la vida Pero es decirlo Y ya no lo hacen, ¿sabes? Ahora esquivan antes Porque son así negrosos A mí me vienen muy bien No te lo voy a negar Venga Siguiente nivel Aquí rápido Rápido, rápido Que quiera acabar la mazmorra esta Ya se me está haciendo Larga la mazmorra Nivel 73 ¿Cómo no se me va a hacer nada? A ver Venir todo Sí Ay Vaya colleja Ay Tenéis hasta El corrinete Venga Salís más 3 2 Sí, salís más ¿Cómo no me va a salir más? Que no me dejo, yeja Vamos Uf Me he cargado todos a la vez Qué grande soy A ver Espera, crack Ahora Y eso que aún no retoca las estadísticas, ¿eh? El día que retoquen las estadísticas Vais a flipar Venga Siguiente nivel Vamos Nivel 74 ya, ¿no? Venga, de lujo Vamos a poner nivel 74 En el 75 seguramente haya un box No sé si hay cada 5 o cada 10 Creo que últimamente había cada 5 Vamos a ponernos Esto de siempre Vale Dos de escudo Perfecto Acércate a tiempo Acércate a tiempo No pasa nada Vale Los perrillos No hace falta darle Perfecto Dos rápidos Pam, pam Otro más Eh, otro más Vale, ya está Eh, como lo sabía Eh, como lo sabía Aquí sí Porque vas a venir tú Y si a la que vengas Te la llevas Eso es Qué buena Qué buena Uy, no llego Vámonos, vámonos, vámonos Siguiente nivel 75 Hacemos el box Y nos vamos para casa Porque así soy yo Venga Un cartón avanzado ahí, mozo Que nos dan Vamos Vamos, box final Bien Eh, vais a flipar Esto sí que no la habéis visto nunca Cojo esto Y esa bebida Atentos, eh Que se viene Atentos Ala, a casa Vámonos Ya está Yo creo que más rápido No se puede Es imposible ya Ala, vámonos Ya está Vámonos Si es que es así Llevamos 16 minutillos Lo justo y necesario Para hacer el este final O sea, el encargo Que tenemos Nivel 76 Ya nos queda menos Para los 100, eh Ya nos queda menos Poco a poco ir avanzando Un poquito más Hasta llegar al nivel 100 Y que nos den La super recompensa Vale Iba a hacer el encargo de hoy Pero fíjate lo que te digo Teniendo en cuenta Que aquí había una zona de pesca Si no me equivoco Saca el mapita Eh Había una zona de pesca Bueno, está aquí la zona de pesca Lo mismo no me compensa Lo mismo no me compensa Hasta ahí, eh También te lo digo A ver, crack Mira, vete aquí Intentamos pescar Un pez rey ahí Y ya está No cojo ni el encargo de hoy Me lo ahorro Así Así soy yo Hoy me lo ahorro A ver, jámero Espera, que viene Oye, a los papagallos Esto no tiene que hacer una foto A los picogallos estos A ver Vale, ya tenían foto Sé que a los tochos de estos Yo creo que tengo que hacerles foto Lo que no sé si hay alguno por aquí Han atacado muchísimo más que antes, eh Se nota Bueno, a ver, que son las nueve de la noche Que se me va la perolilla aquí ¿Dónde está lo de pescar? Ahí abajo Visto, visto, visto Vaya, por Dios No puedo llegarte en esta zona ¿No llegas de un salto, jamelgo? ¡Salta, jamelgo, sal! No, salte, jamelgo Ya doy yo la vuelta, eh Venga, ala Tranquilo, eh Con calma Eso es Nada, tranquilo Ya hago yo aquí el giro este Vale, nos ponemos la caña de pescar Recordad Necesito un rey Reyes No quiero Solo reyes No me interesa otra pesca Bueno, si cojo un pejadito y tal Tampoco va mal Pero quiero reyes Quiero reyes Darme los reyes Venga Dos minutitos para que me deis reyes No, no, no voy a coger nada que no sea un rey No No, 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 no Vengo un plan, Sibarita Solo Quiero reyes Me da igual el resto del mundo Nada No quiero Otra cosa Venga Que por la noche Por la noche Suele salir No Nada Venga Dame reyes Quiero reyes Uy, uy Vaya, hombre Iba a cogerle el estrellado Y no me das el estrellado Y a ver si coger el estrellado Luego me saca un rey No 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 quiero peces filo Aunque son interesantes, eh Debería de cogerlos No Me voy a pescar uno Aunque solo por decir pesco uno, ¿sabes? Como me saca con estrella También me lo llevo No Estrella Mínimo Venga O un simbolito Algo Lo que sea Venga Bueno, pues voy a coger uno cualquiera Un filo de estos Venga, va Qué triste No me sale ni uno Venga, un pez filo de esos Ahora Este es el vuelo Este es el vuelo Va Sea lo que sea Lo trinco No me Eso no, por Dios Sea lo que sea Menos eso A última Si no me sale nada Me voy a ir Venga, un filo de estos Por pescar algo Por no decir Oye Has estado ahí dos minutos Y no has de nada No, no Ya me llevo un pez filo Ya salgo Venga, otro pez filo Que esto luego para las comidas Y tal Nos viene muy bien Venga, más Esto creo que le gusta mucho Al gato Luego lo comprobamos Bueno, luego ya En el siguiente capítulo O lo comprobo yo Y ya ¿Hos llegado? Bueno, bueno, bien Yo estoy Venga, a ver Lo último, va Esta es la buena Esta es la buena Con estrella o Con corona Me da lo mismo Pero damoslo todo, papi Con siete Me empiezo a llevar uno Me da igual Venga, dame uno Con estrella aunque sea Vamos Que bueno Que bueno, que bueno Que bueno, que bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo La pera ha merecido las penas Venga, despacito Despacito Quieto, quieto Quieto Venga Despacito No tenemos prisa No tenemos prisa ¡Ahí la tenemos! Ahí va, y otra de gratis ¿Está molado? Venga Pues la última y ya Una Un pez gato de esos reyes Venga Una raqueta Fakir, una raqueta Venga Venga, lo que salga Me lo llevo O sea, para casa Vente, Fulgencio Ahora Ahí lo tenemos Sí, señor Ahora sí que sí Bueno, pues desde este maravilloso Lago de mierda Digo, de aquí Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Y con mi traje de boda Chavales Que este es mi traje de gala De boda De todo Es de todo ¡Que me he casado! ¡Que me he casado! Está Oh no, claro Es que espérate No, 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 no Que no me voy ¿Cómo me voy a ir? O sea, la primera noche con Emily Y la dejo plantada Pero bueno Porque estoy ahí de parranda con mis aventuras No puede ser No puede ser esto Jamelgo Coge, coge, coge 2 y 25 Jamelgo Hay que volar Hay que volar Sea como sea Y tenemos que irnos de aquí Venga, rápido, rápido, rápido Vamos a buscar el El ascensor más cercano Lo que sea Pero Busca algo ¿Dónde estaba aquí el este más cercano? Tiene un champiñón ahí aquí Chapiñón rojo, chapiñón rojo Chapiñones rojos también se han cambiado la skin Por lo que acabo de ver Es que estoy en 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 la parte que no debo Jamelgo No nos da tiempo Bueno, pues nada Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y en el próximo Dormiremos ya con Soya Adiós, chao, chao Ay, qué bonito